Bueno, desde el 350, 400, estaríamos casi dentro del máster. Los sectores de México, a lo mejor los casos, podrían llegar a ser el máster. No entiendo cuantos buscados ya van a pasar con el servicio preparado a 45, ¿no es verdad? Sí. Pero además, está pagando el instituto. Lo que usted quiere es que siga pagando el instituto, yo quise ser transaccionado. No, lo que pasa es que yo matriculé en una universidad. Y quiero que se vayan de la universidad de marzo a diciembre, no ahora. De marzo a diciembre, o sea, la universidad. ¿Qué es lo que pasa? Tengo la cabeza en la calle y en cuanto a la universidad. La universidad es más. ¿Me quiere para, aparte de los 45, que es un 1, que es la que reemplaza los 70, que son 45, Savannah, o sea, 25,000, o sea, 25,000. Es que eran los 12,000 en marcha más 129. El hoy día paga 345, más los 70. Esto paga después. Sí. ¿Es así? Sí, pero los dos mil pesos más los 45... Ya, 45 tiene que pagar 15, tiene que pagar 15, tiene que pagar 15. ¿No? ¿Qué es? ¿Qué está pidiendo a los 100 de más? ¿Le dejaría de pagar los 70 para que le pagaran los 51? Bueno, no lo siento, pero yo espero que me ayude. Ya, pero lo último tiene que pagar los 51. Sí. ¿Qué está pidiendo? ¿Tiene que ir pagando los 70 al 70? No. No, porque tiene la más, pero... Pero, pero, ¿qué me ayude? Sí, pero ella está pagando 45 más 70. ¿Me sigue pagando los 70? ¿Está bien, entonces? Claro, pero lo que pasa es que ella estudió dos... O sea, con este serían dos años que le estáis pagando yo el instituto. ¿Todo? Sí, y ella quiere seguir pagando... ¿O estáis pagando ahora en la carrera universitaria? ¿Y se podría seguir pagando los mismos 70 que le ha dado el instituto cuando estáis pagando en la carrera universitaria? Pero es que yo no con esto no lo sé, porque... ¿Cómo se vive? ¿El profesionalismo está pagando hasta el día? Sí, pero con mucha fuerza lo estoy haciendo, solo. Porque la mamá no me ha ayudado, ¿no? ¿También tampoco lo va a ver los 70 alistas? Sí. Ahora, yo te preocupes de que quizás yo no estoy seguro, porque también estarán... ...de los propósitos que yo voy a... ...y no te preocupes de que yo no estoy seguro, porque también estarán... ...solo 40 de fin. ¿Vamos a ver? ¿No te preocupes de que yo no estoy seguro? ¿Cuánto quieres seguir en el momento de este niño, ahora sí estoy lleno? ¿No podemos ir a la gente? ¿Le ayuda a mí que sea... ...a conter los gastos de ella? ¿Qué está pasando? Yo me estoy preguntando a usted, ¿no? Ella está diciendo que yo no hay una suya. Yo estoy preguntando a usted, ¿cuánto lo puedo ayudar? Bueno, bueno. A ver, el được 40 de...